Gracias, señora presidenta. Hoy nos traen a debate otra vez la amnistía fiscal. Una amnistía que no queríamos y que se hizo de la peor manera posible. Beneficiaron a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Y mintieron, señorías del PP. Primero nos dijeron que no era una amnistía. Luego nos dijeron que era necesaria para recaudar dinero para las arcas públicas. Luego nos dijeron que tributarían al 10%. Ni al 3%. No llegó ni al 3%. Y esto se traduce en 2.800 millones de euros menos que se recaudaron. Más dinero del que los presupuestos generales del Estado destina a bienestar social. Por cierto, unos presupuestos que quieren prorrogar. Con la que está cayendo, con los índices de pobreza infantil que tenemos, pese a las cifras de paro, con los recortes en servicios públicos, prefirieron perdonar 2.800 millones de euros a quien defrauda. Y prefieren, como he dicho antes, beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. De esta mentira, la gente sacó menos dinero de lo ridículamente aceptable. Y las élites, por su parte, limpiaron sus vergüenzas. En su país, señorías del Partido Popular, sale muy barato defraudar. Sale demasiado barato. Desde Compromís no nos cansamos. Hace mucho tiempo que lo decimos. En el país valencià necesitamos una financiación justa. En 2016, el país valencià ha regalado 1.400 millones de euros al Estado. Dinero que podríamos haber invertido en servicios públicos. Dinero que ustedes nos niegan. El señor Rajoy aquí mismo dijo que la financiación en el país valencià no era una prioridad. En esa misma legislatura se perdonaron 2.800 millones de euros a gente como Rato o como Bárcenas. El doble de lo que le regalamos el país valencià al Estado. Dinero que se va y no vuelve. Dinero que podríamos haber invertido en la educación valenciana, en la sanidad valenciana, en los servicios sociales valencianos. Estas son sus prioridades, señorías del Partido Popular. Beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Gracias.